Y sabes que cosa, mucha atención, en nuestro México querido ha pasado un gran fenómeno, mucha gente se ha olvidado de la música cumbialmera, porque llegó la banda, porque llegó el corteño banda, porque llegaron conceptos que solamente llegaron a distorsionar el ritmo cumbialmero. Por eso el grupo La Máquina nos proyectamos al rescate de la cumbia, y vamos a hacer el homenaje mucho mejor para ti. ¿Estás listo para bailar? ¿Cómo dice? ¡Máquineros en acción! ¡Máquineros en acción! ¡Máquineros en acción! Dice que no solo sé, que te ayudaré a cumplir Ya no me amas, ya no me fuiste Porque Señor, te llevaste aquel amor De mi vida, aquel amor, de mi vida Serán la vida, aquel amor, de mi vida Jesús, la gloria Opear, 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 opear Fale, opear, 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 opear Dicendo, opear, opear, opear Señor, me amas Eu doo-yo, opear Perdiando, señor, te ayudaré ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.